Pedro Brieger, ¿hay alguna información certera? ¿Hay boca de urna? ¿Qué es lo que se sabe, Pedro? Sí, en Estados Unidos existe el boca de urna, el exit poll, es muy conocido. Lo que pasa es que al tener varios usos horarios Estados Unidos, entonces, mientras ahora ya se están contando resultados en algunos estados, en otros todavía no se terminó de votar. Por lo tanto, esto te hace complejo el análisis. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta y siempre hay que recordarlo que no se elige presidente por voto popular, lo que ellos llaman voto popular. No gana el que tiene más votos, se elige un colegio electoral, por eso el número 270 es tan importante. Quien tiene 270 electores tiene mayoría y efectivamente, en principio, sus electores votan por su partido. Hay casos donde se han dado vuelta, pero en principio, el elector demócrata vota por demócrata, el elector republicano vota por republicano. Lo que pasa es que en algunos casos, hay algunos casos particulares, donde puede ser electo alguien que no es ni demócrata ni republicano. Entonces, ahí está la duda que puede pasar. Pero son muy pocos los casos que en el momento de definir pueden inclinarse para uno u otro lado. Por otra parte, hay una guerra de encuestas, esto está claro, no hay una encuesta, hay miles de encuestas en Estados Unidos. ¿Y en los bocas de urna pueden metir también las cosas que estás viendo ahora? No, lo que pasa es que el boca de urna no siempre refleja exactamente... A ver, depende de cada caso. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Florida el resultado depende de dónde llegan los votos de las zonas de Florida y que muchas veces... Es más, estaba leyendo uno de los diarios de Florida. No se apuren a cantar victoria con el boca de urna porque después se puede dar vuelta. Hay estados que es lo que ellos llaman los swing states, que vendrían a ser los que pueden cambiar, nosotros diríamos los estados indecisos, donde se está votando, por ejemplo, por correo. Todavía no llegó el voto, no se puede terminar de contar. Entonces, como cada estado cuenta los votos de una manera diferente, se vota de una manera diferente, cuenta los votos de una manera diferente, puede pasar algo similar a algo que ya ha sucedido en el año 2000, cuando Al Gore tuvo más votos que Bush, sin embargo, tuvo menos electores, más allá de si hubo fraude o no hubo en Florida. Mira, el caso de Ohio es clarísimo. Yo estuve siguiendo mucho la prensa de Ohio en estos últimos días porque hay mucho focalizado ahí. Dicen, ningún republicano puede ganar la presidencia si gana en Ohio. O sea, si Romney pierde en Ohio, pierde. Es lo que dicen gran parte de los expertos, basados en que hay determinados estados que se sabe que ganan los republicanos y otros los demócratas. En realidad es un rompecabeza, porque vas sumando 4 acá, 18 ahí, 29 acá, 16 ahí, y tratás de llegar a 270. En Ohio, todos los que votan recibieron una carta para inscribirse y poder votar por correo. Ahora, resulta que muchos que iban a votar por correo, no votaron por correo. Dijeron, no, en realidad no, no quiero, no voy a votar, no. ¿Qué hago? Voy a votar el día de las elecciones. Va el día de las elecciones, va hoy y vota. Ahora, su voto es provisorio, porque tienen que chequear los datos de todos aquellos que mandaron por correo, para que no se crucen y no voten por duplicado. El proceso de conteo de esos votos puede llevar semanas. Si están efectivamente cabeza a cabeza, como dicen la mayoría de las encuestas, entonces cada voto cuenta. Otra vez, volvamos a Ohio para que lo entiendan bien los que nos están mirando. En 1976, Carter peleaba la presidencia con Ford. En Ohio, Carter ganó por 11.000 votos. En este caso, se está diciendo que puede llegar a haber 370.000 provisorios. 370.000 es muchísimo. Si efectivamente están cabeza a cabeza, si hay 10 puntos de diferencia, no pasa nada. Es cuando esto que te marca la tendencia, la boca de urna, dice, mira, hay 10 puntos de ventaja para uno. Y es difícil de remontar 10 puntos. Empezaron a aparecer bocas de urna de estados que normalmente votan a los republicanos donde dicen que ganaron a los republicanos. Pero ahí es donde hay que prestar atención. Hay algunos donde prácticamente se da por descontado que gana uno o gana otro. Por tradición, por historia, porque las encuestas te dan una gran diferencia. Cuando en un estado vos tenés 30 puntos a favor de uno, es prácticamente imposible descontarlo. Por eso están hablando mucho de Florida, de Virginia, de algunos estados donde están efectivamente cabeza a cabeza. Y además, esto lo reflejan los propios candidatos, en este caso el presidente Barack Obama y Mitt Romney, que fueron a Ohio más de 10 veces. ¿Por qué fueron tanto ahí? Y porque saben, esos 18 electores cuentan más que los 3 creo que hay en Alaska, que ya se sabe que son republicanos. ¿Para qué voy a ir a Alaska si yo ya sé que perdí? Antes de preguntarte las diferencias sobre si gana uno u otro, tenemos una placa con algunos datos de la situación de hoy de Estados Unidos, porque estamos hablando de la gran potencia mundial, pero una potencia que está teniendo problemas. Veámosla. Ese es el déficit fiscal comparado con el PBI. A ver, en Argentina hoy hay equilibrio fiscal. Hemos llegado a tener un 1% de déficit fiscal sobre el PBI. En Estados Unidos el déficit fiscal es el 9% del PBI. Solamente un país como Estados Unidos, que recibe inversiones de todo el mundo, que emite ese billete patrón, puede sostener un déficit fiscal como este, pero no por mucho tiempo. Vamos a ver otro dato. Ahí está. La deuda de Estados Unidos es igual al 100% del PBI. Son 15 billones de dólares. Para que se den una idea, la deuda argentina es igual al 40% del PBI. Cuando uno tiene una deuda igual al total de su economía, está en problemas. Se empieza a dudar de si la va a pagar. Hace poco le bajaron la nota a las calificadoras, a Estados Unidos por primera vez en décadas. Tiene un problema de déficit fiscal, tiene un problema de deuda. Vamos a ver otra placa. El crecimiento anual del PBI, 1,2%, un crecimiento vegetativo, que crece más o menos como la población. Es decir, una economía que no crece prácticamente desde la crisis de 2008. Ese es el desempleo. El desempleo en Estados Unidos, un 7,8% es una barbaridad. Es una locura. Los norteamericanos no están acostumbrados a vivir este nivel de desempleo. Ahora, hay dos formas de verlo. Uno dice, uy, mirá el país de Obama. Y uno tiene que recordar también que Obama asume, tras la crisis de Lehman Brothers. Es parte, además, de su discurso. Este es el país que heredamos. Nosotros estamos saliendo de esto. Romney lo que quiere hacer es volver para atrás y seguir el camino que nos dejó Bush, por ejemplo, en la economía y con los problemas de desempleo, que además son más de 23 millones de personas. No recuerdo los que están desempleados. Y además, altos niveles de pobreza. Alguna vez lo hemos mencionado acá en el Destape, la cantidad de gente que recibe las estampillas de comida. Si uno va a Estados Unidos, una de las cosas que más llama la atención cuando uno recorre diversas ciudades es ver muchos lugares donde dan de comer. Pero muchísimos lugares donde dan de comer. En plazas públicas, en hogares, en casas. Y la gente que va a ir a comer es porque efectivamente no tiene suficiente dinero para comprar comida. Romney es un republicano tradicional. No, no. Tuvo mucha resistencia en su partido para poder ser nominado. Lo que pasa es que la verdad, los republicanos no tenían a nadie. Tuvo que pelear. Y además, como es mormón, que pertenece a una religión minoritaria, esto también en un primer momento le arrestó bastante. Es más, se pensaba que él no podía llegar nunca a ser candidato. Es un momento en que en el mundo se discute el tamaño del Estado o la injerencia que debería tener el Estado. ¿Romney es un enemigo del Estado? En su discurso, sí. Sí, básicamente le pega todo el tiempo al tema del Estado. Es el discurso liberal, o nosotros diríamos neoliberal clásico, pero llevado al extremo. Por ejemplo, la ayuda a raíz del huracán Sandy. ¿Qué dice Barack Obama? Menos mal que tenemos un Estado fuerte porque podemos ayudar. De hecho, el New York Times publicó una editorial la semana pasada respecto del huracán Sandy y la política, donde decía claramente, serio problema, creo que eran palabras textuales, a un serio problema, un serio gobierno. O un gran problema, un gran gobierno. O sea, necesitamos un gran Estado. ¿Qué dice Romney? No, no se necesita. Cada Estado puede ocuparse por sí solo de los problemas que traen los huracanes o lo que fuere, y además muchas empresas privadas pueden participar en esto. ¿Qué da él como ejemplo de que el Estado no funciona? El huracán Katrina. Dice, teníamos el FEMA, el organismo que justamente se dedicó a trabajar, que fue un desastre. Y entonces, lo que él dice, teníamos el FEMA, y fue un desastre el FEMA, el Estado no garantiza que se trabaje bien. Hay un discurso antiestatista muy fuerte. Que tiene una intención de voto altísima. Por supuesto que tiene una intención de voto altísima, que tiene mucho que ver también con la historia propia de Estados Unidos, el individualismo, que el gobierno se te mete en todo, que las libertades individuales, que el gobierno no puede decirte qué hacer. Vos ves, Estados Unidos es un país donde hay muchos pleitos, donde vos haces juicio por cualquier cosa, para bien o para mal. Pero mucho de esto tiene que ver con la intervención del Estado, que no puede ser que intervenga tu vida privada, que no puede ser que no te dejan hacer esto, que no puede ser que no te dejen hacer lo otro. Y en esto los republicanos, y por lo general la derecha estadounidense, tiene un discurso antiestado muy muy fuerte, porque se basa en esto. El crecimiento del país fue por las libertades individuales, y cuanto menos Estado haya, mejor. De hecho, en la campaña presidencial, Obama en un momento dice, en uno de sus discursos, no lo recuerdo textualmente, pero fue algo así, vos que abriste un negocio, tu éxito no es solo tuyo, porque dependiste del gobierno que te asfaltó la calle, dependiste del gobierno que te hizo el trazado de luz, dependiste de un contexto determinado. Los republicanos cortaron ese discurso, tomaron una frasecita donde decían, vos no construiste solo tu negocio, y consultaron a mucha gente. ¿Viste lo que pasa tanto en la Argentina? Que se agarra algo, se lo corta, como fue el discurso de la presidenta Cristina Fernández, le preguntaron, ¿vio lo que dijo la presidenta respecto a que hay que tenerle miedo? ¿Qué piensa usted de lo que dijo? Ah, no, pero es una barbaridad. Sacado fuera de contexto, lo mismo se hizo con Romney. Entonces pasaban esto y decían, lo que pasa es que Romney está en contra de la empresa privada. ¿Qué? Y la gente decía, no, yo consumí mi negocio solo, el Estado no me ayudó. Obama está en contra, claro. Claro, y que Obama está en contra de la empresa privada. O sea, hay toda una manipulación, y yo estoy suscripto a varias listas de republicanos, y especialmente el Tea Party, esa corriente conservadora que apareció durante las elecciones pasadas, y que ahora colocó al vicepresidente, Paul Ryan, las cosas que se dice respecto del Estado, respecto de Obama, son de no creer, y vos decís, pero no puede ser que crean esto. Estuvieron durante un tiempo muy largo haciendo campaña, lo hemos mencionado acá más de una oportunidad en el destape, diciendo que Obama era musulmán. Parte importante de la población todavía cree que Obama es musulmán. Pedro, ¿qué pensás vos que puede cambiar para la región en general, para Argentina en particular, en el caso de que gane Romney? Mira, en línea general yo no creo que haya grandes diferencias. Yo creo que sí tiene que ver en el tema del diálogo. A ver, es cuando vos te sentás a dialogar con alguien. Hay personas con las cuales te sentás a dialogar, y hay como un punto de partida donde vos decís, bueno, hay determinados temas en los cuales coincidimos. Coincidimos que tiene que haber un Estado fuerte. Vos me estás planteando que lo achique, pero coincidimos en que tiene que haber esto o lo otro. Cuando vos te sentás a la mesa con Romney, probablemente no coincidas con nada, porque incluso vos digas, mire, nosotros tenemos matrimonio igualitario. Ah, no, 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 la homosexualidad es una enfermedad. Vos decís, es difícil discutir. Te sentás con Obama y Obama te dice, sí, somos todos iguales. Entonces tenés como un piso. Ahora, en líneas generales, es como dice Noam Chomsky, son los dos brazos del mismo partido. El Alca lo impulsaron demócratas y republicanos por igual, el Área de Libre Comercio para las Américas. El bloqueo a Cuba lo tienen los dos por igual. ¿Hay matices? Hay matices. Los bombardeos en Irak, Afganistán, con los aviones no tripulados ahora, los hizo Bush, los continúa Obama. A Obama se lo acusó de ser cómplice de la pérdida de importancia y de trascendencia de Estados Unidos en los últimos años. En la región se notó, por ejemplo, que se toman decisiones sin consultar a Estados Unidos. Romney podría tener una mayor presión. Yo no creo que es porque Estados Unidos pierde presencia. Yo creo que acá el cambio, esto lo hemos hablado también muchas veces en el destape, aquellos que dicen que Estados Unidos se olvidó de la región. Ni siquiera estuvo en los debates, es verdad, no está en los debates. Estados Unidos no se olvida de la región. Sigue siendo el patio trasero por más que haya cambiado en este último tiempo. Yo creo que la gran transformación se dio en América Latina. Esta corriente progresista que apareció con todas las diferencias, que es muy heterogénea, y siempre decimos acá, es muy heterogénea, se opuso al Alca. Y yo creo que el gran problema de Estados Unidos es que lo del Alca le vino después de las torres y se quedaron sin estrategia para la región. Entonces tratan de abrochar tratados de libre comercio con países por separada. Panamá, El Salvador, Colombia, Perú. Tratan de ir sumando país por país. Pero el gran proyecto que tenían, que era el Alca, fracasó. No porque ellos no miran a América Latina, sino porque los cuatro países del Mercosur, más Venezuela, la Cumbre de las Américas, dijeron, no, 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 este proyecto no. No, si ese era su gran proyecto, ¿qué les queda? Por eso digo, abrochar tratados por separado. Pero yo no creo ni que se olviden de América Latina ni que no tengan estrategia. Me queda un minutito. Pero vos, hubo discusiones sobre el tema fraude con el triunfo de Bush. En el 2000. Sí, había algunas denuncias, ¿no? Ahora también de fraude. Sí, estaba justamente, recién estaba mirando un sitio también que decía que la gente votaba con el voto electrónico por Obama y le saltaba Romney. Recordemos siempre que en Estados Unidos cada estado tiene su forma de votar. Hay algunos donde es manual, algunos electrónicos, en algunos se puede enviar por correo, en otros no. O sea, cada estado es muy diferente. Lo de Florida en su momento fue tan impactante porque donde se trató de hacer un recuento que no se terminó era un sector tradicionalmente demócrata. Y lo frenó la Corte Suprema de Justicia, Al Gore bajó la cabeza y dijo... Y la Corte Suprema de Justicia, que definiría en este caso también, ¿no es republicana? No, no, ha habido cambios al respecto. Hay un debate. Yo no recuerdo ahora cómo está la composición, pero no es republicana. Recordemos también que se vota el Congreso, que se renueva íntegramente el Congreso y una parte del Senado. Así que eso también es importante para prestar atención, no solamente la carrera a la Casa Blanca, que puede haber empate por esta cuestión de los electores, sino quien controla el Congreso y quien controla el Senado son pujas de poder. Gracias, Pedro. Volvemos en un minuto. Leopoldo Moro, Martín Sabatilla. Ya volvemos.